La Celeste sale nuevamente a escena en la antesala de las eliminatorias. Una gran cobertura desde suelo centroamericano. Miguel Pastorino nos acerca a lo que serán los dos duelos de Uruguay ante Panamá y Costa Rica el 4 y el 8 de septiembre. Dos grandes choques celestes, como siempre, en nuestra pantalla.